Ante la publicación en redes sociales de críticas a la marca Ciudad de Barranca Bermeja, se pronunció al alcalde distrital Alfonso Eljas Manrique para defender la misma y de nuevo destacar su importancia. De eso nada distinto a un trabajo que ha hecho un equipo de personas, que se ha celebrado un convenio muy importante con Fontur, en el cual los símbolos es solamente una parte de lo que compone todo el marco de la marca Ciudad. La marca Ciudad representa videoclips, jingles, una serie importante de elementos y pues el uso de corazones, el uso de algunos elementos, pues hace parte de lo que normalmente se utiliza en las marcas. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un trabajo serio, organizado, que se hizo por parte de quienes construyeron eso y es lo que estamos viendo alrededor de todo lo que poco a poco va a ir saliendo alrededor de la marca Ciudad. Ante la pregunta de si la marca Ciudad Barranca Bermeja estaba debidamente registrada, el mandatario de los barranqueños indicó que este es un convenio interadministrativo con Fontur, la máxima entidad en materia de turismo en Colombia y que son competencias que debe fijar ella. Los procesos administrativos no los conozco al detalle cómo se hacen por parte del convenio Fontur con la alcaldía, ahí sí tendrá que consultar para ver cómo se hace todo el proceso de registro. Mientras tanto la polémica continúa en redes sociales, pero el gobierno local se mantiene en la defensa de la imagen de este territorio ante el mundo. Gracias por ver el video.